9.11 Los tres principios de bioseguridad son Universalidad, uso de barreras y disposición de residuos Universalidad Todos los pacientes se consideran potencialmente contagiosos independientemente de su patología y deben ser tratados como si probablemente tuvieran alguna enfermedad infecto-contagiosa 10. Uso de barreras Aquí vamos a ver que hay una serie de medidas que nosotros podemos tener para evitar contagiarnos o evitar contagiar al paciente En tiempos de COVID, las mascarillas Full Face cobran especial importancia sobre todo para aquellas personas que tienen un mayor riesgo a la salud Estas mascarillas nos proporcionan una protección visual Estas mascarillas nos proporcionan una protección visual y también respiratoria a través de filtros de alta eficiencia Las medidas de bioseguridad no solo son las que ya conocemos sino también utilizar los equipos apropiados En el caso de un bombero, sería el uso del casco, el chaquetón y todo el equipo de protección personal para incendios En el caso de una persona que esté trabajando en una brigada de emergencias de una empresa sería el casco de protección para aquellas personas que están trabajando en alturas Estos elementos que vemos a continuación son los elementos de protección por aislamiento por contacto Por ejemplo, el uso de gafas de bioseguridad Recuerden que las gafas deben cubrir inclusive por la parte inferior y por la parte lateral El uso de guantes, tenemos de varias clases de nitrilo y de látex, principalmente Esto que vemos acá, vamos a diferenciarlo claramente Una cosa es aislamiento por gotas Por ejemplo, cuando una persona estornuda o tose debería estar utilizando esta mascarilla que dice aislamiento por gotas Pero esta no me va a proteger cuando se necesita el aislamiento por aerosol El aislamiento por aerosol son por aquellas partículas muy pequeñas tan pequeñas que no es suficiente con la mascarilla de uso convencional sino que se requiere una mascarilla de alta eficiencia Por ejemplo, la mascarilla full face la mascarilla N95 o la mascarilla completa con filtros también deben tener la característica que sean especiales para filtrar N95 En el caso del COVID-19 es un virus que tiene 5 micrómetros Para que usted se haga una idea un milímetro tiene mil micrómetros de esta manera este virus queda suspendido en el aire tan solo con respirar obviamente hay un mayor riesgo donde hay encerramiento y no circula el aire porque se va a concentrar mucho más la carga viral Este traje que vemos en pantalla se llama traje tipo Tyvek también debe ser utilizado por aquellas personas que están expuestos a virus y bacterias altamente peligrosas Este tipo de trajes deben ser utilizados por ejemplo en aislamientos por KPC o aislamiento por una meningitis también en aislamiento por tuberculosis La tercera norma de bioseguridad es la disposición adecuada de los residuos más o menos así como ustedes ven en pantalla puede finalizar el proceso de reanimación sobre todo cuando es en una sala de trauma donde hay multitud de elementos contaminados Entonces para disponer adecuadamente los residuos ya sabemos todo lo que estuvo en contacto con fluidos corporales como sangre heces orina vómito y demás puede estar descartándose en la bolsa color rojo esta caneca debería tener también una tapa idealmente yo no la debería levantar con la mano sino con un peldaño muy importante por favor no descartar las agujas contaminadas o no contaminadas en la bolsa color rojo no se pueden descartar esas agujas en la bolsa color rojo esas agujas deben ser descartadas en el guardián es un elemento de un plástico de alta densidad que me permite que las agujas no lo atraviesen aun cuando tienen todavía mucho film ya sabemos que las enfermedades infectocontagiosas pueden ser por ejemplo el COVID-19 el virus del SARS del MERS el Ébola el H1N1 más común en estos momentos también la tuberculosis la meningitis y cualquier otro patógeno ¿por dónde me puedo contagiar? ya saben por gotas cuando me caen estas gotas a los ojos o a mi tracto respiratorio por aerosol cuando son tan diminutas las partículas que pueden ser expulsadas del cuerpo del huésped aun solo con la respiración no es necesario que la persona esté tosiendo para que salgan esparcidas estos microorganismos por todas partes otra de las formas como yo me podría contagiar es cuando yo me chuzo con un material corto punzante otra forma de contagio de enfermedades puede ser por vectores hay algunas enfermedades que tienen estas características sección práctica práctica lo aprendido aliste su equipo de protección personal de acuerdo a los escenarios de su contexto si usted es miembro de un organismo de rescate debe tener su casco su linterna también como medida de bioseguridad guantes rodilleras etc si usted es personal de salud debe contar con todos los elementos y porque se llaman equipos de protección personal porque es de manera individual estos equipos idealmente no deberían ser compartidos con otras personas sección recorderis lección número 5 bioseguridad al finalizar esta lección usted estará en la capacidad de nombrar los tres principios de bioseguridad que cuáles son universalidad uso de barreras y disposición de residuos punto número 2 estará en la capacidad de utilizar las barreras de seguridad o de bioseguridad desde el casco hasta las botas de protección de acuerdo a su contexto usted estará en la capacidad de disponer de manera apropiada los desechos contaminados entonces para no dar muchas vueltas todo lo que tenga subidos corporales debe ir descartado en la bolsa color rojo y todo el material corto o punzante debe ir descartado en el guardián 9-11 ya saben que una vez que tenemos la valoración de la escena asegurada que ya vimos que no hay riesgo para nosotros debemos utilizar las medidas de bioseguridad guantes tapabocas y gafas muy bien ustedes ya se fijaron como ha puesto el tapabocas esta es la parte que va hacia mí esta es la parte que va hacia afuera el tapabocas también tiene dos lados en este lado superior tiene una pequeña varilla esto es con el fin de que yo me lo ponga ¿sí? y no me vaya a opacar las gafas ¿sí? hay que ponerlo a esta altura la parte que va la parte que va hacia el paciente es la parte que los pliegues van hacia abajo es decir que si cae una gota aquí la gota se va a deslizar es incorrecto ponerlo de esta manera porque si te lo pones de esta manera y cae una gota acá hace un efecto como de teja y se va a quedar esa gota y de pronto permea la fibra del tapabocas la tela del tapabocas entonces si muy bien es hacerle una pequeña hendidura y ponerla justo aquí en la nariz sin que sobrepase la nariz las tres medidas de la bioseguridad son universalidad todo paciente se considera potencialmente contagioso disposición de residuos siempre debemos descartar los guantes de manera adecuada cuando terminemos de utilizarlos y debemos descartarlos en las bolsas bolsa roja va a todo lo que sea elementos contaminados con material biológico con material biológico como sangre heces orina y todos los demás fluidos corporales entonces cuando yo me voy a retirar un guante debo hacer esto mire debo hacer esto y debo hacer esto sin ir a tener contacto directo con los fluidos y esta parte va dentro de una bolsa color rojo cuando estuve en contacto con los fluidos corporales 9-11 sección neuroconexión bienvenidos a la sección neuroconexión la sección más divertida de este curso primera pregunta no es un principio de bioseguridad a universalidad b tipos de virus c disposición de residuos d uso de barreras cual de estos elementos no es un principio de bioseguridad tienen 5 segundos para decidir 5 4 3 2 me adelanté jaja no es un principio de bioseguridad el tipo de virus listo el resto si son principios de bioseguridad pregunta número 2 son barreras de bioseguridad excepto a mascarilla n95 b casco c traje tipo tyvek d bolsa roja tienen 5 segundos para pensar no me voy a adelantar tranquilos jaja 5 4 3 2 1 la respuesta correcta es muy bien son barreras de bioseguridad todas las anteriores excepto la bolsa roja la bolsa roja es de disposición de residuos muy bien vamos con la siguiente pregunta las agujas no contaminadas se descartan en la bolsa color rojo a b la bolsa color verde c el guardián d el carro de paros las agujas no contaminadas se descartan en tienen 5 segundos para pensar 5 3 2 1 listo las agujas no contaminadas se descartan en el guardián contaminadas o no contaminadas siempre se descartan en el guardián dejar agujas en cualquier otro lugar es irresponsable ya que pone en peligro la vida no solo de la propia persona que descartó más la aguja sino la de toda la comunidad que trabaja en el hospital o en el servicio de rescate etc es una enfermedad que se transmite por aerosol a chikungunya b herpes c varicela d covid-19 ¿cuál de estas enfermedades se transmite por aerosol? tiene 5 segundos 4 3 2 1 muy bien la enfermedad que se transmite por aerosol es el covid-19 siguiente pregunta no es una vía de transmisión de las enfermedades a aerosol b vectores c faringea d gotas ¿cuál de estas no es una vía de transmisión de las enfermedades? tienen 5 segundos para pensar 5 4 3 2 1 muy bien no es una enfermedad que se transmite por la vía faringea eso no existe muy bien ya con esto vamos por finalizado esta lección la siguiente lección es legislación es muy importante no se la pierdan chao 9 11 si Gracias por ver el video.